En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, algo muy hermoso, muy consolador. El bien dice, los muertos, dice, resucitarán los que obraron bien para la resurrección de vida, pero los que obraron mal para la resurrección de juicio y de condenación. Bueno, somos mortales, sabemos, pero mortales en cuanto al cuerpo, el alma no muere. Lo que me hace consciente es que Cristo, que vivos, mi alma, eso no muere. Si nuestros primeros padres no hubieran pecado, no hubieran fallado, no hubieran mal utilizado su libertad, bien no habría ni sufrimiento, ni pena, ni dolor, ni muerte. Y por gracia de la muerte entró en el mundo por el pecado original. Pero el ser humano, consciente, viviente, el alma, no muere. El momento que llamamos muerte, es separación. El alma pasa a la eternidad, o se salva o se condena. No hay tercera solución. O condenación, o salvación. Todos los que dejan este mundo en estado de gracia, de santidad, se salvarán. Todos los que dejan este mundo en pecado mortal, por desgracia caen en el infierno para siempre, y están entregados al demonio y a la desgracia del infierno para siempre. Los que se salvan, tienen dos soluciones. Unos van derecho al cielo, a la gloria, al paraíso, a la dicha eterna de Dios. Los inocentes y los penitentes. Los inocentes, todos los bautizados niños sin uso de razón, que dejaron este mundo sin pecado personal, derecho al cielo. Los penitentes, todos los adultos que pecaron y que purificaron su alma de toda deuda temporal, como por ejemplo la Magdalena, el buen ladrón, San Pablo, San Agustín, etc., van al cielo esto también. Los demás, por desgracia, los demás pasan por un lugar de purificación que llamamos el purgatorio. Esa es la razón por la cual hacemos oraciones, limosnas, sufragios, misas, caridades por los difuntos. Dios perdona, es verdad que Dios perdona, es misericordioso, pero también exige reparación. Perdona, pero exige reparación. Cuando uno peca, se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Cuando se confiesa, cambia de rumbo hacia Dios. Dios, este camino tiene que pagarlo en este mundo bajo forma de penitencia. En el libro del Apocalipsis 21-27 dice, nada de manchado entra en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere salvación y quiere justicia. Justicia y misericordia. ¿Cómo reconciliarlos? Y bien Dios es Dios, es Dios en los medios de solucionar los problemas. Y bien nos da la posibilidad de purificarnos para el purgatorio. El purgatorio es realmente, como dice en este librito, como dice a los difuntos de Granal Bachi, es la purgatoria, es la obra maestra a la vez de la justicia y de la misericordia de Dios, beso Señor. ¿Qué pasa con los difuntos? ¿Cuánto tiempo quedan ahí en este lugar de purificación? Depende de la deuda, de las faltas y fallas penitencias de cada uno. ¿Podemos ayudarlos? Sí. ¿Con qué podemos ayudarlos? De bajo muchas formas. Oraciones, limosnas, penitencias, ofrecer nuestra Santa Comunión. Especialmente la oración por excelencia, que ayuda mucho, es la Santa Misa. La Santa Misa porque el bien es Cristo mismo que se ofrece. Entonces, tratemos de hacer oraciones por nuestros difuntos, es de grande caridad. Tratemos de ofrecer o por menos participar en la misa por ellos. ¿Por qué? Porque ofreciendo el sacrificio eucarístico, ya no somos nosotros solos los que rezamos, sino que Jesús mismo se une a nosotros y nos ofrece a sí mismo como víctima de expiación para la purificación perfecta de las almas. Entonces, Cristo mismo, ¿qué se ofrece? ¿Qué podemos hacer más? Y bien, todas las obras de caridad tienen efecto. Toda acción virtuosa buena, además del mérito, tiene un poder expiatorio por las deudas contraídas con Dios. Entre estas obras buenas podemos ofrecer, por razón del purgatorio, la Sagrada Comunión, las penitencias voluntarias, los inevitables dolores de la vida presente, sufridos con resignación, los actos de paciencia, de sumisión a la importancia de Dios, de misericordia, los actos de caridad espiritual, temporal, las catorce obras de misericordia, las indulgencias, todo esto puede ayudar a nuestros difuntos. Y una vez que un difunto llega, un alma llega a la gloria, y bien se transforma en nuestro poderoso abogado. Santa Teresita, del niño Jesús, dice, lo que más da dolor, dolor a los, a las almas del purgatorio, dice, es haber podido evitar este purgatorio. Si las almas del purgatorio hubiesen conocido en la tierra lo que les esperaba en la eternidad, el purgatorio se habría quedado vacío. Quieres hermanos, nosotros tenemos que, la posibilidad hoy de evitar faltas, fallas, pecados deliberados, seamos conscientes, evitemos un largo purgatorio. En la vida presente no se conoce bastante la fealdad de los pecados, pero bien se comprende en la otra. Y este conocimiento es uno de los más vivos dolores que sufren las almas del purgatorio, dice Santa Alfonso María de Ligorio. Entonces dije, momento de la muerte, salvación o condenación. Todos los que mueren, pecado mortal, infierno para siempre, y todos los que dejan este mundo reconciliados, purificados, perdonados, salvación. Unos van derecho al cielo, ¿quiénes son? Los inocentes y los penitentes. Estamos en este mundo todavía, podemos hacer bastante penitencia, reparación de nuestros pecados. Hagámoslo, hagámoslo, cada comunión, cada confesión, cada obra de caridad, bajo todas las formas, el bien nos ayuda a expiar nuestras culpas. ¿Qué pasará una vez que esa deuda es terminada? Bien, esas almas suben al cielo. El Cardinal Bachi dice una cosa extraordinaria, que nos da mucho consuelo, dice esto. La comunión de los santos, es decir, el hecho que los fieles de la tierra, del purgatorio y del cielo puedan ayudarse, es uno de los dogmas más consoladores de nuestra fe católica. Por él sabemos que la iglesia militante, nosotros, la iglesia purgante, los purgatorio y triunfante, los del cielo, forman una sola familia, cuyos miembros están unidos entre sí, con los vínculos de la caridad divina, y podemos ayudarnos unos a otros. Ahora, las almas del purgatorio no pueden ayudarse a sí mismos, porque el tiempo de merecer o de pecar se acabó, pero pueden pedir por nosotros. Entonces, tengamos esta devoción con esas almas. ¿Qué pasa en el final del mundo? Bien, en el final del mundo, todos van a resucitar. Bien, todos los que dejaron ese mundo en gracia y en santidad, tendrán cuerpos hermosos, bellos, jóvenes, y todos los que caen en un pecado mortal, porque así tendrán cuerpos feos, horribles, el pecado aparece sobre su cara. Y en ese momento habrá juicio general. El purgatorio se acaba, ya no habrá purgatorio, cielo o infierno para siempre. Vale la pena de pensar en esas cosas y de avivar nuestra fe para ir al cielo cuanto antes. No es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.